charquito un corregimiento de soacha en el departamento de cundinamarca ha recibido la caravana de la segunda etapa de esta importante competencia se definió con un grupito de ocho corredores que tomaron diferencia en una jornada de alta montaña se pasaron por tres puertos de exigentes de primera categoría y terminar justamente también con puerto el puerto está ubicado dos kilómetros de la raya sentencia rodrigo contreras conserva la camiseta que lo identifica como líder de la competencia ganó en un embalaje cortico señido jonathan chávez que tiene este año una excelente labor excelente labor el propio líder contra la segunda posición mientras que luego llegó mancipe marco tilo sesga juan diego alba en esta jornada el equipo de pm al profesor javi a don raúl al alcaldía villapinzón también por la colaboración en esta carrera y bueno feliz de haber podido ganar hoy acá nuevamente la general no cambia solamente chávez por la bonificación supera a mancipe primero contra la segundo chávez tercero mancipe es el podio por ahora de la competencia mañana otra vez la carrera va hacia arriba parte de fusaca su gas se pasa por el alto de san miguel y termina en el alto del romaral un puerto montaña fuera categoría con una altitud de tres mil trescientos metros sobre el nivel del mar así pues que estaba en la clásica con el marca y mañana volveremos para seguirles contando cómo marcha la carrera con la cámara de antonio parra de chimano canal escalada con ciclismo sin límites jairo enrique rodríguez un abrazo para todos y que dios que dios lo